Venga, x menos y igual a 25, logaritmo de y igual a logaritmo de x menos 1, este es para el cierre de antes, ¿vale? Aquí deja logaritmo de y, y aquí pone logaritmo de x menos logaritmo de 10, ¿vale? Y ahora pone aquí, y ya te queda una ecuación. Pff, el bar que es y es un poquito más para arriba, ¿eh? Sí, pensaba que ya cerraba. ¿Por qué? Virgen del Carmen, que para hacerlo seguro y... Tú le dices a tu madre, me ha dicho que ni Virgen ni del Carmen, ninguna de las dos cosas. Y me dijo, coge para que se atusen a la zona de la barba que es el santo subprime de tu hermana. Ah, el otro ya conocía a tu hermana. Y poco cuda. No, poco cuda, ¿eh? ¿Vas bene? ¿Tú qué va a estudiar? Una persona cabal. ¿Tú hay que curar a los ingenieros? Claro. Cuando te ha descalambrado algo, te haga sangre, poniendo tornillos, po. Bueno, curar, curar, nada más, ¿no? Con los ingenieros se pueden hacer un montón de cosas. Todas muy divertidas. ¿Coca? Quię es Court. Queda. 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 Queda.